hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de node.js y npm en este vídeo les voy a explicar cómo descargar e instalar correctamente nvn o node version manager en el vídeo anterior les había hecho una introducción de qué era esta herramienta y que nos iba a permitir aún así les recuerdo que esa herramienta lo que nos va a permitir es cambiar de una forma muy fácil y rápida entre versiones de node.js y npm para que no nos toque estar descargando instalando buscando etcétera etcétera sino que con esta herramienta vamos a poder cambiar de versión de una forma fácil y rápida eso es la breve introducción pero recuerdo y les recomiendo haber visto el vídeo anterior ahora lo primero que vamos a hacer antes de instalar esta herramienta es que tenemos que desinstalar las versiones que tengamos descargadas o la versión que tengamos descargada de node.js para ello deben abrir una consola de un panel productivo panel de control y la van aquí donde dice desinstalar un programa aquí van a buscar donde diga node.js si les sale de lan clic derecho y la desinstalar es muy importante que se desinstale esto primero se deben desinstalar el componente que tengan de node.js esperamos que termine la desinstalación de node.js para que nos quede bien instalado y sin errores en vm si usted no tiene ninguna versión de node.js o no le sale acá pues coronaron no tienen que hacer este paso pero siempre les recomiendo bien aquí al panel productivo panel de control perdón organizan por nombre buscando diga node.js y la desinstalar en este caso ya terminó la desinstalación ya no sale es el primer paso listo desinstalar node.js ahora sí vamos a hacer lo siguiente ahora se dirigen hasta url si de pronto no la logran ver también la voy a dejar en la descripción del video y adicionalmente ese archivo que va a descargar también lo va a dejar en la descripción del video con una url del servidor de mega por si de pronto prefieren descargarlo desde mega entonces le damos clic aquí donde dice nvm setup para que descargue el instalador vamos aquí donde dice descargas ya lo tenía descargado previamente para eliminar pues este y les debe salir este archivo una vez tienen ese archivo lo siguiente es empezar la instalación la instalación de esto es muy fácil entonces simplemente dale siguiente siguiente pero claro que les va a acompañar entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutamos como administrador nos va a presentar el wizard cual es este aceptamos los términos y condiciones ahora le damos next aquí esa ruta de la instalación se la recomiendo dejen así damos siguiente y aquí también le vamos a dar next y aquí finalmente le vamos a dar install entonces vemos que esa instalación es breve entonces damos en install y listo vemos que ya terminó la instalación de nvm para windows ahora que sigue probar entonces le vamos a dar finish y les comento los pasos que va a hacer lo pueden hacer simplemente los pueden hacer con powershell con cmd como prefieran hacerlo entonces pueden abrir una consola de powershell pueden abrir una consola de cmd pueden abrir una consola de cmd yo desde aquí a mi me gusta abrirla desde acá entonces vemos que también se abre una consola de cmd ustedes verán con que consola lo prefieren hacer entonces sino que también depende de como tengan configurado su sistema hay personas que recomiendan utilizar powershell pero a mi también me ha funcionado normalmente con cmd en ese caso ya voy a continuar con cmd que me gusta más listo una vez tiene cmd vamos a verificar de que la instalación fue exitosa y para ello el primer comando que vamos a ejecutar es nvm espacio ls y aquí efectivamente nos dice que no hay instalaciones pero esto es correcto porque todavía no hemos hecho instalaciones de node.js ahora ya que efectivamente nos salió esto vamos a proceder a descargar inicialmente la última versión de node.js para ello lo que van a hacer es poner nvm espacio install espacio lates para indicarle que me instale la última versión de node.js disponible vamos a dar enter efectivamente le encontró la 1970 recuerden que esta es la versión más reciente para la fecha en la que estoy grabando y eso lo puede verificar si yo me meto aquí en node.js vemos que la más reciente es la 1970 que es justamente la que el acabo de descargar entonces ya hemos descargado una versión ahora también podemos ver el listado de versiones disponibles para ello simplemente ponemos nvm espacio list espacio available y aquí nos va a mostrar todas las versiones las recientes también las últimas versiones LTS entonces esto ya como en eso porque lo hacemos porque vamos a seguir instalando más versiones que la idea de esa herramienta es poder tener diferentes versiones de node.js y en otro indicarles con cual queremos trabajar ahora les quiero hacer una claridad si en estos momentos yo pusiera un node-v que creen que pasaría si creen que me va a sacar la versión porque yo lo instalé acá no está mal pensar eso pero en este caso va a decir que no lo reconoce ¿por qué? porque aunque yo instalé esta versión lo instalé utilizando este gestor de paquetes o de gestor de paquetes para node más no la estoy utilizando por ejemplo en este momento si yo abro el panel de control recuerden que lo primero que hicimos fue desinstalar node vamos a ver que aquí nos sale node y supone que ya tengo instalado una versión de node aquí como tal node no queda instalado como a nivel de windows así como programa aquí vemos nvn para windows pero no vemos node porque todas las instalaciones que hagamos va a ser a través de esta herramienta y para nosotros poder utilizar una versión tenemos que indicarle a la herramienta que versión queremos que utilice entonces primero vamos a volver a ejecutar el comando ahorita para que nos muestre las versiones de node disponibles le damos enter y vemos que tenemos las 19.7.0 ahora si yo quisiera instalar otra versión lo único que debo decirle es que versión quiero instalar para ello puedo decirle nvn espacio install espacio y puede ser cualquiera de estas versiones o alguna versión que me digan o que yo sepa porque esas no son todas, estas son las más recientes digamos yo necesito la 12.14.0 le doy enter enter va a empezar a descargar esa versión ya la descargó aquí la está descargando ahora la está instalando está instalando nvn npm está descargando npm porque eso va a generar y va a descargar tanto la versión de node como la npm entonces va a tener esa armonía y si yo ejecute el comando ahorita vamos a ver que sale ya que tengo dos versiones y no sale de que estoy desutilizando ninguna para yo indicarle que versión quiero utilizar debo decirle es nvn espacio use perdón espacio y ahora si la versión que deseo en este caso quiero utilizar la 12.14.0 le doy enter aquí nos va a pedir el sistema una confirmación y si ahora yo le digo nvn ls vamos a ver que ahora me indica que esta la versión que estoy utilizando y ahora si yo ahora si ejecuto el comando node espacio menos v ahora si lo reconoce y es porque ya el permitido de que esta versión de node fuera la que se utilizara y vemos que efectivamente ahora si me funciona de esa manera vamos a poder cambiar de versiones de node muy fácilmente porque ya simplemente tengo que decirle hey quiero que utilices la 19.0 7.0 le doy enter le doy una confirmación para que haga el cambio en windows y ahora si hago nuevamente no menos v vemos que ya estoy utilizando la 19.0 la 19.7.0 de esta manera ya les he mostrado como pueden conocer todas las versiones disponibles aunque aquí también pueden consultar las otras pueden conocer las versiones que tienen descargadas pueden indicar que versión desean utilizar y aparte les explique de que si les llega a salir este error es porque simplemente no le han indicado al sistema de nvm que versión de node quieren trabajar y apenas indican la versión para que ya les funciona y nos permite cambiar de una forma fácil y rápida y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda en que tú la pueden dejar en la cara en los comentarios los invito a darle like al vídeo compartirlo suscribirse recordar de que todos los días subo un vídeo de alguno de los cursos que tengo que constantemente estoy revisando las redes en las cuales me pueden escribir por si tienen dudas, comentarios recuerden que ya habilite los canales de Twitch Twitter, Telegram para que se unan y ahí pueden estar pendientes del contenido que subo y adicionalmente si tienen dudas o inquietudes las pueden dejar ahí que una persona de la comunidad o yo les colaboro respondiendo sus dudas sea escribiéndoles o con videos y bueno no siendo más hasta una próxima y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!